Amigas y amigos de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, iniciamos aquí a Dancineva en este último día de la semana, para mí un gusto enorme reconectarme con ustedes a través de la gran señal nacional de Sonorama, un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan en internet a través de www.sonorama.com.es En breve estaremos con la doctora Araí Vela, médica, uróloga, andróloga, con quien hablaremos acerca de las novedades que tiene la medicina sexual y hablaremos sobre la disfunción eréctil, la atención con el programa. Estoy ya aquí con la doctora Araí Vela, buenas tardes Ara, ¿cómo te va? Bien, gracias Gis, como siempre feliz de estar aquí. Para mí también una alegría inmensa como siempre tenerte en el programa y hace poco la doctora Vela estuvo fuera del país en uno de estos eventos internacionales que congregan a varios especialistas, expertos, en este caso de medicina sexual. La doctora Vela es médica uróloga y también es andróloga. ¿Podrías explicar brevemente qué es la andrología para que las personas que nos escuchan vengan, estén al tanto? La andrología es una especialidad, una subespecialidad de la urología, que se dedica a tratar todos los problemas relacionados con la salud masculina. Por ejemplo, infertilidad, osteoporosis, disfunciones sexuales, problemas de infecciones, todo en relación a la salud del varón. Muy bien. Y entonces, cada año, varias veces hay eventos, ¿no es cierto?, que a nivel internacional congregan a especialistas y hace muy poquito estuviste en Panamá. Sí, esa fue un encuentro de urólogos y se trataron muchos aspectos relacionados con la medicina sexual y la andrología. Dentro de eso, un capítulo importante de lo que es la salud del varón es precisamente las disfunciones sexuales, la disfunción eréctil. Sí, y sobre todo porque actualmente el pene ha dejado de ser solo el pene, la erección, la pérdida de la potencia sexual para convertirse en un alerta, ¿no?, de que hay problemas sistémicos, hay problemas en todo el cuerpo, metabólicos, endocrinológicos u hormonales, cardiovasculares, a los que hay que ponerles atención. La frase tan conocida de, bueno, ya por la edad mismo ya estoy así, ya no puede repetirse ni puede convertirse en parte de la normalidad del ser humano, del varón, del individuo, porque todo lo que ocurre en el pene puede estar ocurriendo en las arterias del resto del cuerpo o los problemas endocrinológicos pueden evidenciarse en el pene. Ok. Disfunción eréctil. Este término ya se usa desde hace mucho tiempo, pero antes de eso se decía impotencia sexual. ¿Por qué se cambió la denominación? Porque la impotencia es una palabra que más bien desmerece a las posibilidades humanas de mejorar. La potencia, yo creo que todo ser humano tiene potencia, tiene poder, tiene la capacidad de cambiar y por lo tanto estigmatizar a un varón quien presenta disfunción para lograr una erección, llamándolo impotente, es grosero y es inútil porque cuando el varón toma la decisión de recuperar sus funciones, pues lo hace, lo logra. Qué importante, ¿no? Esto es la denominación de la enfermedad porque es referirse a la situación que está viviendo la persona y no calificar y etiquetar a la persona como alguien que no es capaz de lograr superar precisamente esa disfunción en este caso. Disfunción significa que no funciona adecuadamente. Así es. Ok. Así es. La disfunción eréctil en que consiste entonces. La disfunción eréctil es una alteración que se relaciona con la posibilidad de erección que tiene el pene en el varón. Para esto hay que saber que la erección normal puede dividirse en tres. Una erección que es psicógena, es superior, depende mucho del estímulo que tiene el varón, visual, olfativo, táctil. Todo estímulo sensorial que provoca una erección es sensitiva o sensorial. La redundancia. Esta erección ocurre con mucha facilidad en la adolescencia. El varón adolescente mira algo y inmediatamente tiene una erección. Pero cuando pasa el tiempo, cada vez la respuesta sexual masculina varía. No es igual un varón adolescente que mira una imagen que le produce un nivel de excitación y por lo tanto una erección, que un varón de 45 o 50 años que no necesariamente mira, que probablemente tiene afecto, amor, compromiso, amistad, compañerismo con su pareja y que más allá del mirar solamente ya le provocan excitación. Esto quiere decir que aún siendo cortical, sensorial, esta respuesta, quiere decir referida a todos los sentidos, también se añade el componente superior de madurez emocional. No hay que asustarse si es que un varón a los 45 o 50 años ya no tiene erecciones tan rápidas al mirar una mujer o al mirar a su pareja. Probablemente este varón tenga erecciones adecuadas, buenas, si es que está en un ambiente adecuado y bueno, a diferencia del joven. Es decir, ahí entra el factor relacional, va a tener que ver mucho con cuál es la interacción que tiene con la pareja, qué relación y nivel de confianza han logrado establecer. Así es. No es solamente una respuesta automática del cuerpo. Exactamente. Ahora, cuando también pasa el tiempo, se vuelve más difícil esta erección y hay otra erección que ocurre con el estímulo directo del pene. Esto, tanto en varones adolescentes, jóvenes y adultos, adultos mayores y seniles, la estimulación directa del pene provoca una erección inmediata, pero es más rápida y es porque es un reflejo local que se origina desde la columna. No tiene que subir al cerebro. Esta es la erección refleja. Y el tercer tipo de erección, que es la erección nocturna, que es la conocida erección salvavidas, porque ocurre durante la noche, mientras el varón está soñando. No son sueños eróticos. Este es un error. Pensar que durante el sueño, cuando el varón tiene erecciones, él está teniendo un sueño con alguna implicación sexual, no es así. Durante la fase del sueño REM, que quiere decir de movimientos rápidos oculares, hay sueños. La persona sueña. Normalmente sueña. Normalmente sueña. Ocurre cuatro o cinco veces en la noche, mientras duerme el varón. Y durante veinte a treinta minutos en la noche, en estas cinco veces, el varón tiene erecciones que dependen muchísimo del sistema nervioso. No dependen de su conciencia, no dependen de la estimulación local, solamente dependen de una reacción nerviosa. Con esto podemos concluir o resumir que la erección tiene un componente neurológico, es decir, nervioso importante, un componente hormonal importante, un componente vascular, quiere decir la llegada de la sangre al pene, pero también un componente psicógeno, cortical, superior, afectivo y relacional, como tú lo llamas. Me encanta escuchar esto porque esto significa que a nivel general, en toda la ciencia, cada vez la tendencia es a considerar esta integralidad del ser humano, ¿no es cierto? Esta integralidad del individuo y en este caso de un hombre que puede tener una disfunción. Quiere decir también entonces que todo lo que nos acabas de explicar serán las áreas de exploración que hacen los médicos para poder entender cuál es el origen de la disfunción. Así es. No puede localizarse la disfunción sexual en el pene, en la pérdida de la erección, sino en la evaluación integral del ser humano. Y este es el llamado de atención primero de este encuentro de especialistas. Yo tengo una pregunta en el correo electrónico adancine barroba sonorama punto com punto ese que llega de un joven de apenas veintitrés años que me dice que tiene disfunción eréctil. Vamos a preguntarle a la doctora Bela cuáles son las implicaciones o cómo así puede un hombre tan joven de esta edad tener la presencia de esta disfunción. La doctora Arai Bela está con nosotros, amigos y amigas. Hablamos acerca de disfunción eréctil. Ricardo, veintidós años, veintitrés años, Arai. Tiene, me dice que tiene dificultades, te lo resumo, tiene dificultades para alcanzar la erección. Solamente logra tener una erección cuando ve pornografía. Pero dice que cuando ya entra en contacto en su relación con la pareja, no logra tener una erección. Y que cuando fue donde un médico urólogo le dijo, tómate el Viagra y ya está. Pero no funciona ni con Viagra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un poco teniendo el antecedente de lo que nos has dicho antes. Es, es nuevamente importante ver, observar cómo el paciente no es un órgano eréctil, no es el pene. Este joven tiene necesidad de ver un terapeuta y alguien que le ayude con su posible necesidad de ver pornografía y por la pornografía y por su imposibilidad tal vez de relacionarse. La verdad es que el Viagra y todos estos medicamentos solo sirven cuando la corteza cerebral, el individuo está con deseo sexual, está tranquilo y está dispuesto a enfrentar la actividad sexual. Sin esta disposición voluntaria, pues no tiene por qué haber erección. Y es terrible como la juventud tiene más del 80% de disfunciones sexuales en general por la educación sexual errónea. Obligar, entre comillas, a nuestros muchachos jóvenes, adolescentes a usar preservativo, a nuestras jóvenes a usar anticonceptivas como favoreciendo de alguna manera el inicio precoz o protegerles durante su inicio precoz incorrecto de la actividad sexual. Lo que hace que ellos por supuesto tengan disfunciones sexuales y a estas edades se manifiesten entonces de manera patológica porque si un muchacho siente comodidad en su casa con pornografía es porque tiene un problema social que le está impidiendo relacionarse sexualmente. ¿Cuáles son los síntomas que existe cuando efectivamente hay una disfunción eréctil? Hay estudios que dicen que todo hombre ha tenido alguna vez en su vida disfunción eréctil, pero si partimos del concepto de disfunción eréctil, la disfunción ya se refiere a un problema de larga data. Por ejemplo, tres meses en los cuales este varón no ha logrado obtener una erección satisfactoria o la ha perdido en el curso de la actividad sexual de manera brusca sin que haya sido su intención. Cuando el varón tiene este problema de forma prolongada, entonces hablamos de una disfunción. En todo caso, en los otros casos en los que los varones esporádicamente pueden tener fallas en la erección, no es una disfunción eréctil. Ok. Esto puede pensarse, por ejemplo, cuando el hombre quiere tener una erección, quiere tener una relación sexual y para eso necesita, por supuesto, contar con una erección y no lo logra. Claro. Nuevamente importante ver que el ser humano no es el pene solamente. Exacto. Es un mundo, es un universo y si es que no está bien en su cabeza, en su deseo, su tranquilidad, sus posibilidades, su pareja, pues muy fácilmente puede tener una disfunción eréctil o fallas en la erección sin que lleguen a ser una disfunción o que finalmente lleven a una disfunción. He escuchado a algunas personas, algunos hombres en consulta que dicen, lo que más me aterra es pensar que quisiera, yo quiero, yo tengo el deseo sexual, tengo las ganas de estar con esta persona, incluso alcanzo la excitación, sin embargo, no respondo. Esto suele ser como la forma en la que lo manifiestan, ¿no? Claro. El pene es el que no se erecta, efectivamente. El deseo sexual es superior, es cortical y el individuo debe separar muy bien lo que es el deseo sexual, la excitación, la emocionalidad que tiene este individuo al enfrentarse a su pareja de los eventos orgánicos como la pérdida de la erección en el varón o la ausencia de la erección en el varón o los trastornos reyaculatorios. No tiene nada que ver con los eventos placenteros, corticales del individuo. Sin embargo, es muy importante que si esto le ocurre al varón, consulte, porque puede haber muchas fallas en sus hormonas o en su sistema cardiovascular. Yo he visto tantas veces, bueno, y tuve una experiencia de un paciente al cual tenía fallas en la erección y unos años más tarde, después de haberse conformado con tener fallas en la erección, tuve un evento cardíaco, un infarto cardíaco. Entonces, no hay que olvidar que hay un porcentaje del 12% de varones que se diagnostican de diabetes a través de fallas en la erección. Acuden al médico, consultan por una falla de la erección y se les diagnostica una diabetes. Entonces, no hay que desligar estos eventos. Las disfunciones sexuales o las disfunciones eréctiles en este caso no son necesariamente psicógenas. Es verdad que un paciente que tiene problemas emocionales de seguridad o de pareja o de relación puede tener una disfunción eréctil. Claro. Pero estas disfunciones eréctiles van a sumarse y provocar una lesión a la larga del pene, porque el pene vive con oxígeno y el oxígeno viene con la sangre y la sangre viene en las erecciones saludables. Si no hay erecciones saludables, frecuentes, adecuadas, ese pene va a volverse un callo imposible de llenarse de sangre después y va a haber entonces una lesión ya irreversible del pene. De los estudios que existen, ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, un hombre en pensar, empezar a sentir que está teniendo un problema y acudir al médico? Porque este es uno de los grandes problemas. Las personas estamos como habituadas a cargar con los problemas y casi que a evadirse o hacerse como que no pasa nada y se puede pasar muchísimo tiempo y perder un tiempo precioso para poder acudir. ¿Tienes una idea de esto? Me imagino que obviamente los especialistas lo conocen. Sí. Hay un estudio inglés que enfocó que no menos de un año. Los varones tardan un año en consultar por primera vez. Muchos de ellos son mayores. Tienen más de 50 años y consideran que, bueno, ya están mayores y que es lógico que es normal. Ellos escuchan que es normal que pierdan la función eréctil y la función sexual. Ya hay que conformarse, se acabó la sexualidad, ya somos abuelitos y ya esto no es importante, pero no es así. Hay problemas de trasfondo que vienen siendo anunciados por esta disfunción. Y que pueden ser solucionados y por lo tanto estas personas, a pesar de la edad, podrían tener una vida sexual activa plena. Lógico. No hay que olvidar que a partir de los tres meses hay lesiones irreversibles de los tejidos vasculares. Esto quiere decir arterias y venas. Entonces, si es que no hay una decisión inmediata de modificar las conductas, de consultar con el médico, de averiguar, no tomar la pastillita para lograr la erección, sino ¿por qué no tengo la erección? Esa es la primera pregunta. Sí, así es. A través de esta pregunta yo entiendo qué le pasa a mi sistema en general, porque es verdad, puedo tomar la pastilla y tal vez resolver el problema de la erección y los demás problemas que se presentan como base, como génesis de la alteración eréctil, no se descubren. Entonces, no hay que perder el tiempo, porque si bien nuestras sociedades conforman mucho a los mayores a que ya es vergonzoso o anormal que durante la tercera edad o siendo un adulto mayor, la respuesta sexual ya no debería ser, no debería ocurrir. Esto es una vergüenza. Ver una pareja de ancianitos o de personas mayores besándose es asqueroso, es feo, pero esto no es así. Esto no es así, por supuesto. Si la esperanza de vida ha aumentado, la calidad de vida tiene que ir acompañando. Así es. A esa esperanza de vida. No hay que olvidar que además nacemos hombres, nacemos mujeres y necesitamos ser varones y mujeres hasta el final. Tengo aquí algunas preguntas, Araí, en el 9098 y una de ellas tiene que ver precisamente con lo que mencionabas antes de la diabetes. Me dice, en favor, yo tengo 60 años, soy diabético, con medicación y presión alta. ¿Existen consecuencias por utilizar Cialis? Gracias. ¿Consecuencias por el Cialis? ¿Qué es el Cialis para empezar? El Cialis es un medicamento que es muy similar al Viagra, al conocido. Sildenafil es el genérico. Consecuencias no deberían existir. El problema es que hay que ver qué está pasando con este paciente. Ok. No solamente quedarnos con eso. Claro. Está con su presión alta, qué tratamiento está llevando. Si es que está regulada su presión, si es que no tiene un problema de colesterol y triglicéridos que están favoreciendo que la grasa empaste, llene, obstruya los vasos sanguíneos del pene y por lo tanto el pene no se llena adecuadamente. Me dicen también, ¿es verdad que la diabetes puede causar disfunción eréctil? Totalmente. La disfunción eréctil causada por la diabetes es muy dura, muy difícil de tratar porque además no solamente se presenta la disfunción per se, sino que también hay alteraciones en la sensibilidad periférica y puede haber una pérdida de la sensibilidad en los genitales. Tanto de hombres y mujeres, las verdaderas mujeres anorgásmicas, por ejemplo, aquellas que no sienten placer en la estimulación genital, se han visto relacionadas con pérdida directa de la sensibilidad genital y por lo tanto no hay placer en la estimulación genital y esto ocurre con los varones también. Los diabéticos son quienes más rápido deben consultar porque la lesión del vaso sanguíneo que alimenta al corazón, los vasos sanguíneos, corazón, piernas, ojos, todos estos se dañan. Me dicen también, ¿la disfunción eréctil puede curarse con remedios naturales o con tratamientos caseros? Siendo una disfunción eréctil, yo repito, hay que evaluar por qué está ocurriendo. Siempre los hábitos son una maravilla. Si hace ejercicio, si deja de fumar, si deja de tomar un exceso de alcohol y de café, si es que tiene una vida tranquila, si es que logra ser feliz, pues esas son cosas importantes coadyuvantes del diagnóstico y del tratamiento de la disfunción eréctil. Arai, ¿cuáles son las implicaciones que la presencia de la disfunción eréctil tiene a nivel de la pareja, de la vida de la pareja? O sea, ¿cómo le afecta a la relación de pareja la presencia de una disfunción eréctil en el varón? Lo grave es que esto no se habla con libertad. El varón no tiene todavía, bueno, los varones en general no han tenido la confianza con sus parejas de contar, me está pasando esto. Y la pareja tiene la sensación errónea de que el varón está con alguien más. Me está engañando y por eso ya no quiere estar conmigo, no tiene deseos de estar conmigo, ya yo no le excito y por eso esto ocurre. Y no es así. Lo más importante es que los varones, yo siempre les digo a mis pacientes, dígale a su pareja que usted está aquí en esta consulta y que usted está aquí porque usted la ama, usted quiere resolver el problema, usted quiere tener salud. Entonces, si no le dice nada, ella va a seguir pensando que usted tiene algún problema extramarital, alguna relación por ahí que no, que afecta al matrimonio. Porque una de las cosas que ocurre es que si es que la experiencia no es placentera y ninguno habla, ese silencio se convierte en la barrera principal por la que luego los dos se van a alejar tanto que llega un punto en el que ya no saben ni quiénes son y ya no saben ni cómo reconocer el camino para reencontrarse. Y esto es precisamente lo que más dificulta, ¿verdad? Y les causa dolor, sufrimiento, resentimiento. Y entendamos que un varón ecuatoriano, latinoamericano, tiene en su cabeza esta idea base que siempre tiene que funcionar sexualmente, ¿no? Sí. Es como este imperativo que luego le hace verse entonces como casi inservible. Claro, impotente. El varón carga con la responsabilidad de tener el pen erecto, de satisfacer a la mujer. No es infrecuente escuchar a las mujeres decir, él no me ha dado orgasmos, yo no siento nada con él. Definitivamente no funciona. Entonces, es como una carga, ¿no? Que le impide al varón ser una persona que puede solicitar ayuda, que puede fallar y que puede curarse. Esto quiere decir que los hombres tendrían que hacer un chequeo, un control. ¿Se puede prevenir la disfunción o solamente es síntomas y tratamiento? Claro que se puede prevenir. Cuando una madre tiene un niño que es varón, debe consultar desde que el niño es niño al médico para que tenga hábitos adecuados. Inclusive, no es igual educación sexual que salud sexual. Correcto. Así es. Es decir, si hay esperanza, yo sí quisiera que les hagas un llamado de atención a las personas que nos escuchan, hombres y mujeres que de repente en su vida de pareja están experimentando una situación como estas para que puedan no quedarse conformes con el sostenimiento del problema, sino que busquen la ayuda profesional. Que creo que es el primer paso acudir precisamente al médico, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que añadiría un paso previo al médico que es hablar con la pareja. Es importante tener la certeza de la pareja y con la pareja de poder resolver este problema porque la disfunción eréctil nuevamente no es un problema del pene aislado. Es un problema humano, es un problema emocional, de relación de pareja, es un problema vascular, neurológico y no se puede tratar aisladamente. Hay curación. Hay curación, hay prevención, por supuesto. Ok. Me preguntan cuál es el número telefónico de la doctora, con mucho gusto se los doy, es el 247-7639, 247-7639. No me queda más tiempo, pero tengo acá varias preguntas que no son precisamente acerca de disfunción eréctil, me hablan de eyaculación precoz, me hablan de varicocele, me hablan de cosas que no corresponden al tema de hoy, pero que nos dan la oportunidad de tenerle a la doctora Bela próximamente en otros programas. Encantada de servir. Muchísimas gracias, Araí. Gracias. Y a los amigos y amigas que nos escuchan, un abrazo muy grande a todos ustedes, gracias por permitirme acompañarles durante toda esta semana, un abrazo grande a quienes escriben sus mensajes, a quienes visitan la página de Facebook, Giselle Echeverría Castro, a quienes están suscritos al canal de YouTube y, por supuesto, a quienes permanecen en el silencio y están allí haciendo parte de este programa. Un abrazo grande a todos. Soy Giselle Echeverría, nos encontramos de nuevo el día lunes. Gracias. 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 Gracias.